Usted ya lo ve en pantalla, fue anunciado Rodrigo Jarufe, rector del Centro de Formación Técnica de nuestra región de Valparaíso, y aquí está, y le saludamos, siempre es un gusto poder conversar, rector, con usted, y qué mejor cuando estamos hablando de este proceso de matrículas 2023 que se inició hace ya algo más de medio mes, el 12 de julio, que vence a final de marzo, entiendo, o usted nos corrige la fecha, ¿cómo está? Muy bien, Carlos, primero agradecer como siempre a Quinta Edición, la opción que nos da de poder difundir lo que hacemos, y qué grato poder volver a verte y reencontrarnos en esta instancia, querido amigo. Sí, porque si mal no recuerdo y la memoria no me falla, nos encontramos la última vez en la sede, precisamente, de San Antonio, en donde se inauguró el año académico, que están en trámites también para que puedan comenzar ya a funcionar, por supuesto. Sí, efectivamente, es una tradición de toda institución de educación superior hacer una inauguración del año académico, este año contamos con la presencia de la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, y que efectivamente tú ahí nos acompañaste como gran maestro de ceremonia en esa actividad, y fue una actividad muy bonita, en un edificio que estaba ya a puertas de ser finalizado, hoy día ya está en su estructura listo, estamos efectivamente con trámites que los que han construido alguna vez deben saber lo que estoy planteando, hay una serie de trámites administrativos, dirección de obra, exigencias que cumplir, así que, pero ya estamos a puertas, yo diría, de poder probablemente a fin de mes poder disfrutar ya, ojalá diciembre, con nuestra nueva casa, y 100% seguro a partir de marzo del año que viene. No, y hay que decir, un lujo, ¿eh? Un lujo de infraestructura que le hace muy bien, no solo a San Antonio, sino que también a la provincia. Así es, efectivamente, son casi 5.000 metros cuadrados, construidos con un equipamiento de punta, en dos carreras muy emblemáticas, que son el mantenimiento industrial y mecatrónica, donde hicimos inversiones del orden de los 600 millones de pesos, así que, feliz de poder poner eso a disposición de todos quienes quieran estudiar estas carreras. Eso, ¿y cuántos van a ser los alumnos aproximadamente que van a poder desarrollar su actividad ahí en la sede? Bueno, esa sede está pensada para un máximo de 1.200 estudiantes, dos jornadas de más o menos 600 estudiantes cada una, mañana y tarde del expertino, y la idea es poder dejar la franja de la tarde, apretados podrían haber hasta 1.500, Carlos, pero la verdad es que hemos preferido apretar bien la mañana y bien la jornada expertina, dejar la tarde libre porque hay un concepto también ahí de trabajo con la comunidad, para que la Junta de Vecinos pueda pedir el espacio, para hacer también capacitación, para hacer recuperaciones de clases, a veces se pierde una jornada. Inculación con el medio, qué interesante. Inculación con el medio, exactamente, exactamente. Muy bien. Eso es lo que se busca. Perdón, pero no solo San Antonio, con esta nueva y flamante sede, pronto a poder, esperamos, ser utilizada por 1.200, incluso un poco más de estudiantes, como nos ha indicado, sino que Viña del Mar y también Los Andes, son aquí en donde están puestas nuestras atenciones, en términos de este proceso de matrículas, y además hay una cantidad de carreras, por ejemplo en San Antonio, las nombro rápido y usted entra por ahí en algunos detalles, mantenimiento industrial, mecatrónica, construcción, gestión de empresas, gestión logística, gestión pública y enfermería, que es nueva además. Viña del Mar, información, mención, ciberseguridad, muy actual, enfermería, gestión de empresas, gestión logística, gestión pública, y Los Andes, gestión de empresas, gestión logística y gestión pública. Efectivamente, perfecto, un 7, Carlos, ya que estamos en académico, un 7, muy bien, muy bien, esas son las carreras que tenemos ofrecidas y con un desarrollo importante en la zona de Los Andes, lo que significará el día de mañana la construcción de la sede de Los Andes, nosotros teníamos un mandato que se generó en la época del gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Bachelet por allá por el año 2014, que implicaba construir estas dos sedes, tanto San Antonio como Los Andes, en ese orden. Prioritario uno, San Antonio, segunda prioridad, Los Andes, la primera está misión cumplida y hoy día vamos con la segunda, y Viña del Mar ha sido producto de una alianza que hicimos con el ex Centro de Formación Técnica de la Universidad de Valparaíso, quien cerró sus puertas para que efectivamente la política pública de la formación técnica quedara concentrada en su totalidad en este Centro de Formación Técnica Estatal. Bien, ahora, ¿quiénes son y el costo para estudiar? ¿Cuál es el perfil de este estudiante, de los CFT? Mira, básicamente la formación técnica a nivel de los CFT, el perfil tiene que ver con la vocación, es decir, con qué quieren estudiar ellos más allá de, no hay pruebas de admisión especiales, esto no es una universidad, la universidad busca ver ciertas capacidades del estudiante de manera inicial, acá lo que se busca es vocación, es decir, que el estudiante quiera hacer una carrera que sea de su gusto, y por lo tanto lo que se exige, Carlos, es solo la licencia de enseñanza media, no estos planes especiales que hay, vespertino, el dos por uno, no, tiene que ser una licencia de enseñanza media validada, efectivamente, para poder estudiar cualquier educación superior en nuestro país. Ya, y perdón, me quedando vuelta ahí, además de esas condiciones, ah, sí, importantísimo, yo sé que ya finalizó el proceso de gratuidad, de postulación, pero entiendo que siempre hay por allí, no sé si un rezago o no, una posibilidad de nueva evaluación, cuéntenos. Sí, efectivamente, generalmente por ahí por febrero se reactiva un nuevo llamado para quienes hayan quedado rezagados y puedan efectivamente postular a la gratuidad, esa es una gran oportunidad que nosotros llevamos, fíjate que en el caso de San Antonio no hay ninguna institución de educación superior que permita a un estudiante estudiar con el uso de la gratuidad, y en los Andes solo está lo que puede ofrecer la Universidad de Playa Ancha, que da continuidad de estudio iniciando con carreras técnicas, y por lo tanto son zonas, por eso fue que originalmente la mesa intersectorial definió San Antonio y en este caso también los Andes como zonas prioritarias, efectivamente, pensando en la gratuidad, y sí sé que tenemos un desafío, de hecho estuvimos el otro día con el gobernador Rodrigo Mundaca, y él es muy cercano a la zona Petorca, a la Ligua, todo lo que ha significado el tema hídrico, y por lo tanto también tenemos un compromiso social de ir rápidamente con un concepto de subsede probablemente en la zona Petorca, y otro concepto subsede en la zona de Quintero Puchuncabí, y diría que ese es nuestro plan estratégico, Carlos, para no latear, digamos, pero la idea es tener tres sedes de 1.200 estudiantes, 3.600 en total, y dos subsedes de 200 estudiantes para llegar a un horizonte de unos 4.000 estudiantes como proyección en mi periodo. Fíjate que yo tengo, gané por alta dirección pública con el gobierno de Bachelet al final de su gobierno, me reelegí a finales del gobierno de Piñera, y tengo fecha de nacimiento que es mayo del 2026, y por lo tanto el plan nuestro es dejar andado en mejor camino andando ese plan estratégico que te acabo de decir. Sabemos que de dónde ha estado lo ha hecho muy bien, Rodrigo, así es que no nos cabe la menor duda que así será también en el CFT regional. Lo último, lo último, se nos fueron los segundos, ¿de qué manera? Haga una invitación entonces a aquellos que tengan una expectativa cifrada en el CFT regional. Sí, bueno, hoy día somos una institución ya con tres años funcionando, tenemos una gran inserción laboral de los que han terminado, y por lo tanto hacerle el llamado que confíen en nosotros, somos una institución pública, estatal, que da educación técnica, carreras de dos años y medio, técnico de nivel superior en, con las opciones que ya nos decía Carlos, visiten nuestra página www.tecnológicoalparaíso.cl, estamos en las redes sociales hoy día que son muy necesarias para efectivamente poder comunicar, y matrículense con nosotros lo antes posible porque ya hay carreras que se han ido cerrando, sus cupos, gestión logística, enfermería, están con una alta demanda y por lo tanto hacerle el llamado al que quiera estudiar con nosotros que lo haga rápido y cierre, y se vaya a descansar y que ya no piense más, sino que a recargar baterías para marzo del 2023. Eso, y no esperar a marzo o al próximo año. Exacto. Gracias por haber estado con nosotros hoy día.